¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos... ¿en qué estamos? Estamos en un Rainbow Six para móvil, una cosa bastante extraña que me habéis recomendado muchos tanto por Instagram como por comentarios, como por Twitter, y la verdad es que, bueno, me he animado a descargarlo y a probarlo. No soy muy fan de los juegos de móviles, pero me habláis bastante bien de él. Y bueno, me habéis dicho que no es el Rainbow Six como tal, pero sí que es un juego que es prácticamente igual. Entonces, bueno, vamos a intentar ver un poquito cómo funciona, las cosas básicas, y bueno, también disculpad porque es el... bueno, yo creo que es... bueno, antiguamente subía Clash Royale, pero hace ya mucho, y no estoy nada acostumbrado a subir juegos de móviles, así que espero, bueno, que todo se esté viendo bien y que todo salga bien, porque, perdonad, ¿eh? No soy una persona que grabe en móvil y no sé muy bien cómo hacer. Entonces, nada, vamos a irnos, por ejemplo, a agentes, aquí, y vamos a ver qué agentes tenemos. Fijaros, es que es igual, atacantes, defensores. Tenemos Hammer, ¿vale? Armadura... Esto está un poco exageradamente copiado, ¿vale? Y bueno, attacker, able to use ram to bridge... madre mía... O sea, que tiene un cacharro para romper, pues, paredes y demás. Fijaros que están las escopetas, mirillas, pistolas, ¿vale? El ram, ah, vale un ariete, o sea, que en lugar de un martillo tiene un ariete. Oye, pues eso molaría más para Slash, ¿eh? El elite podría tener un ariete. Granadas, ¿vale? Y bueno, por aquí también... ah, mira, tenemos ropa, camuflajes y amuletas. Pues, un poco descarado esto, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tenemos desbloqueado? Nosotros tenemos a Volcano, ¿ok? Que lo que hace es que... Attacker, Setup, Termite... o sea, es Termita, ¿vale? Esta gente es Termita. Luego por aquí, mirad, hay una especie de elite o algo así, que es que lo volvemos un bombero. Y luego... madre mía, tú, pero que... Mira, mira la tienda, guapa las skins, ¿no? Oye, está bastante guay. Muy elaborado, muy elaborado. Lo único que no sé hasta qué punto esto se considera plagio. Pero bueno, está... está bastante... bastante guay. Vale, pues tenemos una especie de Termita. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos a esta mujer que... que hace... Vale, es un Thatcher, ¿vale? Esta chica es Thatcher. ¿Ok? Madre mía, sí. Pues es que lleva la misma imagen que Thatcher. Prácticamente. ¿Vale? Y fíjados, tiene Breaching Charge. ¿Ok? Vale. Y vamos a ver qué más agentes hay. Por aquí tenemos a este hombre, que tiene una imagen que es como la de Tachanka. Tachanka y... Y es Tachanka. Este tío es Tachanka, pero obviamente no es tan épico como Tachanka. ¿Vale? Lleva P90. Madre mía, imaginaos a Tachanka con P90. Y este tiene una pinta de ser Smoke que no se puede con ellas. Y luego por aquí tenemos a este tío que tiene pinta de ser Smoke. Sí, correcto. Es Smoke, claramente. No, no está mal el personaje. En plan, mola bastante. Mira, podemos meter zoom y hace ahí cositas. Bueno, está bastante gracioso. Vamos a buscar una partida. Aunque, bueno, me apetece ver, esperar. Flash. Este claramente es Blitz. Madre mía, ese es que son los mismos agentes. No hay nadie que tenga una habilidad nueva. Este, por ejemplo. Hay UAV. ¿Qué es esto? Hay UAVs. A ver, el Spider. Detects Enemy Gadgets Over Assorted. Esta es una IQ. Nada, nada. Yo creo que los personajes, las ideas. Este tiene pinta de ser Capcom. Tío, si es que es Capcom. No, me acuerdo. Este tiene pinta de ser Capcom. Y es Capcom, tío. Exagerado, exagerado. Bueno, pues oye. Si queréis un juego de móvil similar a Rainbow Six. Aquí lo tenéis, desde luego. Vale, vamos a buscar partida. ¿Cómo se busca partida aquí? Star. Madre mía, hay Ranked y todo, ¿eh? No os perdáis esto. Casual. Rookie. Room. Bootcamp. ¿Probamos? Bueno, vamos a probar Rookie. Vale. Ok, ok, ok. Venga. Y podéis agregar amigos, como se puede ver. Además, yo me llamo Mewel por si queréis agregarme. Pero no sé hasta qué punto jugaré a este juego. A ver, ¿dónde quiero nacer? ¿Qué es esto? Venga, aquí en Main Entrance. Seleccionar. Eh. Eh, yo quiero esta. Venga. Uy, no le he puesto ni mirillas. A ver, vamos a ponerle mirillas. Le vamos a poner la ACOG. Eh, la pistola quiero esta. Quiero MP y quiero explosivos, sí. Ok, aquí la peña ya tiene un montón de personajes, ¿eh? Venga. ¿Quién es Thermite? No Special Gadget. Vale, ese recluta, el de la izquierda. Eh, Ram, SS Sledge. Thermite. Y este tiene pinta de ser Montagne. Vale. No sé cuántas rondas son. No sé ni cómo va el juego. Pero lo vamos a descubrir, chavales. Entonces, eh, hombre, a ver, es lo que yo os digo. Yo los juegos de móvil siempre los he visto como, pues eso. Yo juego a Clash Royale y a Clash of Clans jugaba antes. Y poco más. Algún juego que me ha bajado alguna vez. Pero tampoco soy muy, muy, muy fan de los juegos de móvil. Uno, porque me da un poco por saco que la batería se consuma a lo bestia. Y dos, porque, bueno, teniendo consolas y tal no me mola. Pero bueno, oye, para, yo qué sé, si vais en transporte público o lo que sea. O estáis en casa aburridos o lo que sea. Pues puede, puede venir bien, vale. Con esto movemos el dron, escaneamos, saltamos y como... Vale, con el otro dedo... Hostia, es que esto, madre mía, yo siento malo, eh, para esto. A ver. Madre mía, vale. Ojo, ojo, esto se parece a canal, eh. Tiene, tiene, tiene muy buena pinta. Oye, para ser de móvil tiene muy buena pinta. A ver. Eh, ahí había alguien, ¿no? Sí, sí, vamos a escanear. Ah, no, es, era una escalera. Vale, vamos a mirar abajo. Estoy jugando con un ruso. Nada puede salir mal. Madre mía. Siete segundos, seis... Mamia, te dejas a vista, eh, leyendo el tiempo que queda. Ah, no, lo pone ahí en medio, vale. Venga, no pasa nada. A ver. Esto es apuntar. Uh, se ve bastante clean, eh. Esto es acuchillar. Disparar, tumbarse. You cannot run here. Pero aquí sí. Vale. Aquí cambio de arma, ¿no? Always coat ahead. Vale, ¿y cómo corro? ¡Oh! ¡Bueno! Que se puede... Madre, que se puede piquear. Pues ya está. Nosotros jugamos así, metiendo mirilla. ¿Y se pueden abrir puertas en este juego o no? A ver, se podrá hacer rappel. I'm down to sing accuracy. Vale. UAV. Esto es para hablar. Ah, puedes dar callouts y tú... Joder, mancho. Demasiadas cosas, ¿no? Marcar. A ver, breaching charge. Vale, a ver. Vale, aquí es para bauhtear. No se puede hacer rappel, parece. A ver. Es que no sé ni dónde están, tú. Me gustaría ser mejor defensor, la verdad. Ese está corriendo. ¿Cómo corre? ¿Cómo se corre? No sé cómo se corre, chavales. Vale. A ver, Monty. Deja. Deja a los mayores. Use the hook. ¿Tú? Ah, sí, sí se puede hacer rappel. Bueno, bueno. Bueno. A ver. Y puedo... ¿Puedo hacer rappel en ver... No, no puedo hacer rappel en... Vale, vamos a poner una breaching charge. Aunque sea una pared de estas que no. Remove. Detonate. Boom. Vale. Y ahora entramos. ¡Oh, no weis! Que es el puto Rainbow Six, ¿eh? Qué cosa más exagerada. Cuando me dijisteis que se parecía, no me esperaba una cosa así. Venga. Lo único que, claro, este juego es que tiene que estar lleno de gente que juega a Rainbow Six. Oh, oh. Mirad, mirad. Bueno, que queda uno. Vale. Madre mía. Hemos ganado. Me siento mega noob, ¿eh? En verdad. Se me hace raro sentirme tan noob. Bueno, bueno. Es que este tío va flying. Mirad. ¡Madre! ¡Madre! Me insisto. A ver. Bueno, ya había un refuerzo ahí. A ver, cambiamos de esto. Sí, ¿no? Venga, yo que sé. Donde queráis. A mí me da igual. Yo me quiero pedir a... A Smoke. Venga. Cógetelo. Es madre... Buah, ya está. MP7. MP7 con holográfica. No tiene ACO. Que está MP7, ¿eh? Gas Gear Net, Barbed Wire o Impact. Nos llevamos a Impact para probar. Yo creo que sí, ¿no? Venga. Ahí está. Vale. Waiting for the players. No puedo... No, madre mía. Si es que... Este es que es guay, ¿eh? Me parto la caja con este juego, chavales. Está guay, ¿eh? En plan... No os voy a negar que... Que estaba en plan... Lo he cogido en plan como... Bueno, vamos a grabarlo. A ver qué mierda es esta. Pero... Oye, está guay. Lo que pasa es que... Me falla eso. Que muchos controles en pantalla. Mucho jaleo. Hay que jugar mucho para ser bueno. En este tipo de juegos. Y... No sé. Se me hace muy raro. Se me hace muy raro. Y bueno, la pantalla de carga... Pues a su ritmo. Porque como son móviles... Pues... Se puede hablar. Bueno, no sé si estarán hablando. Tengo el volumen muy bajo. Pero... Pero bueno, a ver. Reinforce. Approach a wall to reinforce. Esta, por ejemplo. Re-inforce. Re-inforce the room during the preparation phase. Vale. Me voy a dejar apretado. Me descojono, ¿eh? Y esto no lo podrán... Es que no sé. Me parece un poco exagerado. La copia, ¿no? Es un poco... Un poco brutal. Vale, ahí está. Y yo quiero probar una impacto. Mira, me ha reforzado como un crack, ¿eh? A ver la impacto. ¿Qué es esto? Oh. Target has been found. Romeamos. Anda, mira. Ahí se pueden poner las barricadas. A ver. Ahí está. Uda. Vale, esto es todo lo gráfico. Vamos a quedarnos aquí en escaleras. Hacemos spawns. ¿Verdad? Hay mili. ¿Qué es esto? Eso no sé qué es. Ahí va, ahí va. ¿Cómo recargo? Ah, ¿esto es correr? Vale, vale. Ya sé correr. Ah, sí. Aquí hay mili. A ver. ¿Cómo recargo? No sé cómo se recarga. ¿Hay gas grenade? ¿Impact grenade? Ah, vale. Eso recarga. Vale. Vale, chavales. Esto está hecho. Esto está hecho. Mira. Eso es malo, ¿no? Madre mía. ¿Tú he matado uno? Me lo podía haber acuchillado. Estaba aquí rompiéndome la barricada que había puesto. Toma. A ver. A ver, recarga. ¿Y qué? ¿Eh? Madre mía. Madre mía. No seré yo el mejor jugador de este juego. Y mira, hay cámaras, ¿no? Bueno. Madre mía. Bueno. La decisiva. Niño. Mira, mira, mira. Le he volado la cabeza y la da igual. El gato hasta se me ha bajado de encima. Estaba haciendo el vientre con el gato encima. Vale. Oye, este mapa se parece mucho al canal. Venga, ahora vamos a rushear. Ya sin miedo. Con termita. Tiene laca y escopeta. Aca con acog. Flashbang. Flashbang. Venga. Voy termita. Y estos son reclutas. Bueno, es que la peña tiene personajes un poco... Bueno, y Flash tiene que molar también mucho, pero no lo tengo. Bueno, está guay. Está guay, ¿eh? En plan... Yo pensé que iba a ser más castaña esto, pero... Pero no. Ahora, se me está calentando el móvil porque... Bueno, mi móvil no es que sea el mejor móvil del mundo, ¿no? Es un iPhone ya un poco viejo, pero... No sé. No sé si tirarán todos los móviles porque es un juego que parece que tira bastante de batería y de móvil en sí. Entonces, no sabría deciros, chicos. No sabría deciros. Bueno, vamos para allá. Se está grabando todo bien. Sí, es que ya os digo, nunca he grabado un móvil y tengo que estar grabando la pantalla del móvil, el ordenador... Estoy haciendo mil cosas. No estoy nada acostumbrado a hacer esto. Pero, oye, si el vídeo tiene apoyo, pues podemos subir de vez en cuando gameplay del juego este de móvil. Lo que pasa es que voy a ser tomado, en plan... Como podéis intuir, no voy a estar practicando. Vale, este juego mucho. Tiene que molar mucho jugar con escudos porque... Apuntar a alguien que lleva un escudo en este juego tiene que ser difícil. Aquí puedo hablar, si le doy... Ahí va. No, no, es el support. Nada, olvídate. Vale, fase de drones. Ahí va. Vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. Eh... Venga. Están ahí arriba, ¿no? ¿Cómo suba ahí? Ah, lo bueno es que como tengo un poco la base de Rainbow Six, pues... Ah, no, están aquí, ¿no? Sí, sí, están aquí. Scan. Mira, mira, mira. Madre, los he marcado todos. Son reclutas. Son reclutas. Ay, que me quedo pillado. Nada, mira, se me sube un gato encima. Vale, ya se me ha subido un gato encima y no... Vale, vamos a dejar aquí el drone. Rollo... Vale, están en la floor one. Y puedo cambiar el respaldo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo dejamos ahí. Venga, corre. Que ya hemos aprendido a correr. Aquí. Aquí, ¿no? Aquí. Ah, vale, es que hay que... Vale, vamos para allá. Lo bueno es que los hemos detectado, así que vamos a poder rusear a full. Use UAV to scout a hell. Ah, vale, el UAV... Hostia, no, es otra luta. Vale, el UAV es el drone. Vale, esta gente está aquí. Vamos a abrir. ¿Ves que está ahí? Ikea. ¡Madre! Vale, recarga. Es que claro, estáis aquí jugando contra un diamante. Oye, pues jugar en rangos altos de esto tiene que molar. Vale, entra. ¡Oh! Headshot. ¡Uy! Le disparan por la espalda. Déjale. Vale, lo ha matado. Me pilla a Hostage. ¿O qué es esto? ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Bueno, tú metes mirilla ahí a la puerta. ¿Cómo se rompe? ¡Qué gracioso! Es un montón, ¿eh? Ya está. ¿Y esto cuántas rondas es? ¿A tres? Yo quiero ranked ya. Que ya me... Madre mía, incluso este, mira, que va a flying. Se va a jugar con malo este. Joder, es que también son tomados ellos. O sea, what the fuck, tío. Madre mía, ¿he quedado en MP? Dime que he quedado en BP. Gato, dime que he quedado en BP. Bueno, área F2 se llama. Por cierto que no lo he dicho. El juego se llama área F2 por si queréis descargarlo. Y no, no queda en BP. Creo que ha quedado tercero o segundo. No se puede ver. ¿Habrá alfapack? Vamos a ver si hay alfapack. Vale, sí. MVP, doco... Bueno, este es el... ¡He quedado segundo! Cuatro kills, cero muertes. Bueno, es que se ha hecho 10 ese. Subresults, ¿vale? Y suplis. ¡Ay, sí, sí, sí! Que hay alfapacks. No. Tío, es que vaya copia más descarada, ¿no? Y podemos ir al lobby o a la room. Bueno, oye. Oye, pues me ha gustado bastante. No sé qué opinaréis vosotros. Está muy guay. No sé cuánto costará un agente. Y demás. Adiós. No, no, no. Déjate. Shop, a ver. Madre mía, madre mía. Fijaros. Aquí hay un regalo. ¿Nos regalan algo? No, no, no regalan nada. Y nada, los agentes y tal, que los podéis ver aquí todos. Pues bastante guay, ¿no? El juego bastante guay para ser de móvil. Esto debe ser como una especie de élite. Incluyo. ¿No? Sí. Tiene toda la pinta. No sé. Bueno. Bueno, espero que os haya molado. Mira, amuletos. Ahí a tope. Que os guste. Ahí dinero del juego, dinero normal. Skins para armas. Skins para armas en un juego de móvil. Pero ya esto es el colmo. Y nada, espero que os haya gustado mucho el gameplay. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!